Bienvenidos todos a nuestro webinar. Hoy nos acompaña la maestra Alba Inés Sánchez Vázquez, quien es coordinadora de la incubadora de empresas de base tecnológica de la UNAM. El título de la charla es mi empresa de base tecnológica, rutas y herramientas. A continuación daré lectura a una breve semblanza de la maestra Alba Inés. Alba es ingeniera mecánica por el Instituto Tecnológico de Querétaro y maestra en ciencias en sistemas de manufactura avanzada con especialidad en innovación en desarrollo y manufactura por el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Del 2010 al 2015 fue socia fundadora de Relement, una empresa especializada en desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollando proyectos en México, Brasil y Colombia en materia de sostenibilidad y cambio climático. En el 2010 fue nombrada Climate Champion para Latinoamérica y el Caribe para el Consejo Británico. En el 2012 fue delegada juvenil para México para el Congreso Mundial de la Juventud en Río de Janeiro y para la Preconferencia de la Cumbre de las Naciones Unidas en Desarrollo Sostenible Río Más 20. Del 2010 al 2015 fue también profesora de Cátedra para la Escuela de Diseño y Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Del 2016 al 2018 fue subdirectora de Prospectiva y Transferencia de Tecnología al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y desde el 1 de junio del 2018 es la Coordinadora de la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ha sido Coordinadora Técnica del Nodo Binacional en Manufactura Avanzada y Procesos del Nodo Binacional de Innovación Universitario. Sin más, cedo la palabra a la maestra Alba Sánchez. Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por sumarse. Es un gusto, la verdad. Hoy platicaremos de muchas cosas de las cuales, por supuesto, Rocío conoce, cómo ha sido el tema del Novi y del cual ella es una de las instructores formadas. Y a nosotros en la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, de la cual ahorita les voy a platicar un poco más del ecosistema, nos es muy importante poder vincularnos con la comunidad, sobre todo de institutos como el suyo, para poder encontrar oportunidades, sobre todo de que la tecnología que desarrollamos dentro de la universidad llegue a impactar a las personas. Y que también creemos oportunidades para que la alta especialidad, las personas con alta especialidad que estamos formando en nuestro país, llegue precisamente a dedicarse a eso que han trabajado en sus pruebas de investigación, sobre todo alumnos de doctorado, de postdoctorado, que encuentran oportunidades a través del emprendimiento para poder continuar con ese trabajo, llegar al mercado y generar en nuestro país una dinámica económica diferente. Entonces, les aprecio muchísimo la oportunidad. Muchas gracias, Julieta y Rocío, por esto. Bueno, entonces, la intención o el objetivo de esta charla, seguramente tomaremos alrededor de 35 o 40 minutos en ella. Y después, pues, intercariaremos algunas preguntas que pudieran tener o algunos comentarios, también serán muy bienvenidos. Como Rocío amablemente me presentaba, mi nombre es Alba. Yo llevo dos años trabajando en la incubadora de empresas de base tecnológica de la UNAM, la cual forma parte de lo que antes era la Coordinación de Innovación y Desarrollo, la CID, y desde el 28 de enero se modifica a la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, de la cual el coordinador es el doctor Jorge Vázquez, que anteriormente era director de la Facultad de Química. Y dentro de estos cambios, una de las visiones que el doctor Vázquez nos ha pedido es cómo podemos apuntalar justo mayor generación de empresas de base tecnológica. Les voy a platicar un poco primero, este es el contenido que vamos a ver. Vamos a empezar por, ¿por dónde empiezo? ¿No? En la exploración de un emprendimiento. ¿Qué ruta es la que puedo esperar? Hablar un poco como de las expectativas que vemos en emprendedores. Yo misma las viví cuando tuve mi emprendimiento con esta empresa, Relement, sobre manejo de sustancias agotadoras del ozono y con alta potencia de calentamiento climático, y que después me llevó a otra ruta. Y cómo me puede apoyar la UNA. Entonces, empezando por ponernos en esta línea, lo cual yo creo que todos somos familiares, o estamos familiarizados con esto, que tiene que ver con cómo avanza una investigación desde la fase de investigación exploratoria, lo que obviamente conocemos como ciencia básica, en dónde estamos nosotros, como universidad, así como dónde participa la industria. Entonces, ¿cómo ocurre también este fenómeno de embudo? No, porque es un fenómeno que también existe a nivel global, no es algo que solo aplique para México. ¿Por qué hay tan pocas tecnologías de todo lo que trabajamos o desarrollos científicos que desarrollamos adentro de las universidades y centros de investigación, donde normalmente hay un financiamiento por parte del gobierno, no, porque va alineado a una estrategia, normalmente con una visión de largo plazo, acerca de sectores estratégicos o del tipo de economía y las necesidades económicas que tiene ese país. Entonces, ¿cómo es que eso, de esa multitud, y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con las convocatorias de ciencias básicas o fronteras de la ciencia, cómo estos proyectos avanzan? Bueno, entonces, pues, de eso que llamamos investigación exploratoria, donde está la investigación en ciencia básica, avanzamos a lo que se llama investigación estratégica. Y eso va muy vinculado con algo que se llama el TRL o el Technology Readiness Level o una calculadora que me ayuda a ver qué tan madura está mi tecnología en cuanto a iniciar investigación y la salida a mercado, que es nuestra meta. La investigación estratégica se centra en niveles que, si ustedes están familiarizados con TRL, TRL 3 o 4, que nos habla de que hemos probado los principios de la ciencia básica, ¿no? Por ejemplo, en estudiantes de maestría, que normalmente cuando la hacemos, hacemos investigación sobre los principios que demuestran la ciencia, simulamos experimentos. En TRL 2 encontramos una posible oportunidad de aplicación de esos principios de la ciencia básica. Y en TRL 3 empezamos a demostrar que esa aplicación es viable técnicamente. Cuando nosotros empezamos con la investigación estratégica, también es donde empezamos a encontrar oportunidades de novedad. Es aquí donde normalmente inician los procesos, o deberían de iniciar, los procesos de registro de propiedad intelectual. Aquí es cuando identificamos ese componente que es la novedad, ¿no? La invención y cómo se comporta. Y lo hemos soportado en los TRLs anteriores, en 1 y 2, con muy buenos estudios del estado de la técnica y con muy buenos estudios, además, de la inteligencia competitiva. Cómo esto lo están, quiénes son los que están generando esta propiedad intelectual, qué empresas son, en qué países están, bajo qué capacidades lo están haciendo. Y también es donde encontramos quiénes son los que empiezan a ser investigadores citados y cuál es su conexión con el mercado. Entonces, aquí es muy importante que iniciamos con este tipo de estrategias. Inteligencia competitiva, inteligencia tecnológica. Cuando avanzamos en un TRL después del 4, que es donde iniciamos realmente el desarrollo tecnológico, porque empezamos a superar lo que son las pruebas iniciales del laboratorio para empezar a hacer simulaciones en ambientes controlados. Es decir, es donde empezamos a generar o escalar el desarrollo para empezar a incorporar incorporar un mayor número de variables que nos permiten empezar a ver cómo funciona la tecnología en un potencial ambiente real, pero lo controlamos. Simulaciones, por ejemplo, de mayor escala. Pasamos de pruebas in vitro a pruebas in vivo y empezamos ahí a trabajar ya con TRLs 4, 5 o 6. En esos tres niveles, algo que también vamos haciendo es revisando la normatividad que tiene que ver con nuestra tecnología. En términos legales, es decir, tengo libertad de operar para hacer esto. Idealmente, ya he construido una estrategia de propiedad intelectual en la UNAM, para eso nos apoyamos mucho con gente como Rocío, que nos ayuda a determinar cuál va a ser el potencial de esto. Y empiezo también a sacar un proyecto financiero que me ayuda a saber cuánto va a costar desarrollar esto a producto, qué es lo que necesito para hacer. Y eso nos ayuda también a idear cómo van a ser los mecanismos para que yo pueda escalar esta tecnología hasta que finalmente llegue al mercado. A mí me gustaría mucho centrarme entonces en esta parte. Es la industria, son las empresas las que se encargan de llevar, después de tomar una alianza con las universidades en una etapa de investigación estratégica y toman la tecnología y llevarla al mercado. ¿Por qué? Porque las universidades y centros públicos de investigación o centros privados de investigación no tenemos normalmente las capacidades para poder manufacturar. Uno, por ejemplo, no UNAM, porque no tenemos empresas. ¿No? Por estatuto la universidad no participa, no es socia de las empresas que se crean por la comunidad universitaria. Por eso lo que buscamos aquí realmente son muchas estrategias como emprender, licenciar o brindar servicios tecnológicos. Esas tres son las herramientas clave con las cuales la universidad pone a disposición de la industria que es el que finalmente va a poder llegar a mercado la tecnología que creamos dentro de nuestros laboratorios y aulas. ¿Por qué? Por la escalabilidad, por la manufactura, por los temas logísticos, todas son actividades que le corresponden justamente a ese sector. Entonces, por eso es tan importante estas funciones de vinculación y cómo vamos a probar. El emprendimiento es una de las funciones de vinculación a través de las empresas de base tecnológica que podemos crear con la comunidad universitaria es que podemos hacer llegar y generar esta industria que va a hacer llegar al beneficio hacia el mercado. Aquí es importante también entonces entender cómo se hace el financiamiento. Nosotros justamente estamos viviendo una transformación de los tipos de esquemas y fondos con los que operábamos en nuestro país. Anteriormente trabajaba en la UNAM, por ejemplo, trabajaba en uno de los centros con ACID en el CIDETEC de electroquímica y también este mismo escenario, ¿no? ¿Cómo le hacemos para financiar? Voy a contar una anécdota. Cuando yo quería emprender, no, bueno, más bien cuando yo estaba emprendiendo, pero estaba en una fase de incubación, lo que yo quería era traer a México un arco de plasma para poder destruir gases halogenados, ¿no? Principalmente gases que se utilizan en el sector del aire acondicionado y la refrigeración que tienen un alto potencial de calentamiento global, algunos de ellos todavía con sustancias agotadoras del ozono y en México, esto fue como en el 2012, acaba de terminar justamente la presidencia de Calderón y cuando él sale, sale también la ley general de cambio climático. Entonces, nosotros decíamos, ok, hay una oportunidad, algo en el ambiente me dice que los mercados de carbono en mi país, porque además los mecanismos de desarrollo limpio estaban como en auge, van a poder ser un sector con el cual voy a poder generar un modelo de negocios para poder instrumentar un proceso que me permita revisar cómo las empresas manejan sus gases refrigerantes y cómo puedo poner una tecnología que los destruya, porque una cosa es contener, que era lo que teníamos mucho en el país. Yo me acerco a un centro de investigación, justamente el CIDETEC, donde después terminé trabajando, para buscar esto, ¿no? Y les digo, quiero ver cómo podemos trabajar en el desarrollo del arco de plasma y poder sacar una idea, ¿no?, de la inversión necesaria para hacerlo y de lo cual en el Técnico Monterrey me decían, bueno, pues primero es validar, ¿no?, ver qué es lo que va a ocurrir, tratar de diseñar un plan y entonces vemos, pues, de dónde viene el dinero, ¿no? Empiezo a investigar esto y cuando me acerco con los investigadores me dicen, bueno, ¿cuál es la convocatoria de Conacyt con la que vamos a financiar esto, ¿no? Y entonces es cuando se acaba mucho como la historia del arco de plasma en ese momento porque entiendo que yo como uno, como una joven que está tratando de emprender, yo tenía 26 años, no hablo el mismo lenguaje de la academia, es así de remiesit y tengo que abrir qué y cómo vamos a hacer, o sea, un proyecto de desarrollo y me piden y es una conversación que de hecho he tenido incluso con empresas que tengo ahorita que cuando hablo con los investigadores, oye, para hacer este desarrollo me dicen, necesito becas, ¿no?, para mis alumnos, digo, becas, o sea, ¿cómo crees que vamos a hablar de un desarrollo de dos años, ¿no?, o sea, estamos hablando de cómo podemos hacer esto en seis meses, ¿no?, cómo podemos hacer esto, entonces empiezo a notar esos gaps y ahí hay algo, hay un artículo súper interesante de una investigadora de innovación y justo sobre estas dinámicas que es Dorothy Leonard Barton que habla justo sobre como estos procesos para poder apalancar los sistemas de innovación y cuáles son las barreras y los estímulos en estos sistemas y entonces hablamos de esa palabra clave, el estímulo, ¿qué es lo que estimula que desarrollemos estas empresas, ¿no?, y si nos vamos nosotros al gasto público, ¿no?, lo que encontramos es México es, y yo creo que eso está de más, ¿no?, nosotros sabemos cuál es la realidad de la inversión pública acerca de la investigación y desarrollo, pero ahí es donde les quiero platicar, por ejemplo, de esta gráfica, y esta es del 2017 y obviamente este año vamos seguramente a ver cambios drásticos y giros por el tema del coronavirus a lo mejor vamos a ver cómo se balancea esto, en la parte azul de estas gráficas lo que vemos es como una participación en la parte gobierno en esta inversión del GDP en ciencia y tecnología del Producto Interno Bruto y en la parte roja lo que invierten los negocios y veamos casos como Corea del Sur, yo creo que en cualquier conferencia de innovación que ustedes han tomado en los últimos dos años, porque a mí me pasa mucho, cuando siempre hablamos del caso mexicano y la innovación, hablamos del caso de Corea del Sur, ¿por qué? porque nos vamos y nos cuentan dónde estábamos México y Corea del Sur a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? y cuáles eran justamente esos movimientos y cómo esto ha ido cambiando en estos años, o sea, en los últimos 40 años, el giro de dos países que estaban en puntos de competitividad muy similar y detonar estrategias completamente diferentes y un detonador de estrategia que me parece súper interesante es el tema de la participación de los negocios. La participación de los negocios nos ayuda a darle direccionalidad al desarrollo, la participación de tener direccionalidad por parte de una empresa nos ayuda a poder encontrar capacidades instaladas y capacidades que están desarrollándose que nos permiten llegar a nichos de mercado de una manera mucho más ágil con mayores probabilidades de éxito donde tengamos a lo mejor también la probabilidad de poder financiar estudios de frontera de la ciencia. Entonces, lo podemos ver a lo mejor ustedes saben Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Alemania, ¿no? que son de los que más invierten en esta parte. Vean por favor la participación del sector privado en financiar la investigación y el desarrollo. Y, por otra parte, si nos vamos a México, ¿no? que está por aquí abajito, una, si todavía es corto, pero está, parece que particularmente como balanceado, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos estímulos que lo hacían. No voy a entrar en temas como difíciles, pero veamos, por ejemplo, lo que estimulaba el PEI, ¿no? El programa de estímulos de la innovación, donde había una coparticipación por parte de la empresa y entonces se forzaba la inversión. Sí, también creo que eso nos llevó como a que la industria no entendiera realmente cuál es el costo de la inversión, ¿no? Porque siempre había como un apalancamiento público. ¿Cómo podemos modificar esos estímulos? ¿Cuál es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el tema de impacto que es tan clave con la administración actual? ¿Cuál es el impacto social, el impacto ambiental, la detonación de diferentes modelos de negocio, a lo mejor más inclinados hacia los impactos sociales que vamos a empezar a ver en el país? Así que cuando nosotros empezamos, uno es entender dónde estamos y cuáles son nuestros estímulos y siempre empezamos por esto, de lo cual yo sé que ahí con Rocío y con su equipo ustedes trabajan mucho en estos talleres donde se trata de construir un modelo de negocios. Entonces, un modelo de negocios, no voy a entrar como en muchos materiales, pero es donde voy a empezar a mostrarles algunas de las herramientas que quisiera compartir con ustedes y que espero sean de mucha utilidad. Un modelo de negocios está dividido en nuestros sectores, un número de nueve y siempre empezamos por el centro que es la propuesta de valor. Un modelo de negocios nos dice cómo yo voy a llevar el valor que creo con mi producto y servicio y lo voy a entregar al mercado que es mi segmento de clientes y cómo genero ganancias como empresa porque al final de cuentas el objetivo de tener una empresa es poder generar riqueza. Para eso generamos en la parte de abajo los costos de estructura y los costos de ingresos. Es decir, mis costos fijos o costos variables conectados con cómo genero la operación versus cómo obtengo valor. Del lado derecho del canvas en este lado no a partir de propuesta de valor hacia acá es un tema creativo. No es estos canales aquí ya tengo muchas oportunidades de innovación. Desde la propuesta de valor mientras más innovadora y ahorita vamos a hablar un poco como los factores para poder crear una propuesta de valor fuerte. Desde la propuesta de valor hasta moderar o innovar en las relaciones con los clientes, innovar en los canales, innovar en cuanto al segmento de cliente que voy a estar abriendo. ¿No? Por ejemplo, TikTok. TikTok no tiene como una innovación en cuanto a las videollamadas. ¿No? Esas ya las teníamos. incorporar música con eso, al stand-up. Eso no es lo que crea. Pero tiene algo muy diferente en cuanto a la información porque ¿dónde gana dinero TikTok? Pues justamente con el posicionamiento que genera en su comunidad, con el tema de advertising y con la venta de los datos. ¿No? Cómo se comporta el mercado y doy información rapidísima a empresas que están interesadas en saber cómo llegar a ello. Así aquí en los segmentos pues depende. ¿No? Y también empiezo a ver las relaciones con los clientes que brindan las personas. Normalmente les hablan de... De lo mejor vemos comportamientos muy centrados en las TICs. ¿No? Hablemos, por ejemplo, de materiales. ¿Cómo yo puedo generar innovación? Muchas veces lo que vamos a encontrar dentro de los desarrollos tecnológicos vamos a centrarnos en propuestas de valor. ¿No? Aquí hay dos fenómenos que se llaman push y pull. En transferencia tecnológica los que ya han estado cercanos a ello. Push es cuando yo trato de empujar los desarrollos que tengo dentro de la universidad y los trato de llevar al mercado. Y el pull es cuando de las necesidades que hay en la industria me dicen a mí ven, ayúdame a desarrollar hacia esta línea, ayúdame a buscar esto, ¿no? Por ejemplo, temas de cómputo más avanzado y... Uy, se me acaba de... Cómputo cuántico. Cuando hablamos por ejemplo del uso de nuevos combustibles como el hidrógeno, ¿cómo podemos aprovechar el hidrógeno? Cuando hablamos de temas de nitrógeno, cuando hablamos de la exploración de temas en frontera y cómo la industria lo puede observar, cómo lo va a utilizar, eso va mucho con el pull. Y ahí es donde vemos muchas convocatorias, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 acabamos de ver muchas convocatorias, incluyendo la que la UNAM sacó con la Universidad de California buscando proyectos que pudieran atender un tema que ahorita es medular para todo el mundo, que es el tema de cómo vamos a enfrentar la pandemia en diferentes niveles, ¿no? Lo que está cambiando con los negocios y qué estamos haciendo para responder a ello. Así que cuando nosotros vamos a eso, la UNAM lleva dos años participando en esta iniciativa que inicia el CONACYT con lo que entonces era el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología para traer a México un modelo que es el de los I-Corps, los Innovation Corps y que en México se establece a través de ocho nodos binacionales de innovación. Estos ocho nodos binacionales de innovación y por ejemplo Rocío, Oscar han participado de ello, se trata de poder a través de la formación de equipos donde participa un investigador, un estudiante y un mentor de negocios, pasar por un proceso de descubrimiento del cliente. Esto fue lo que vivimos en el último ciclo del Novi, ¿no? Y esta es una herramienta, yo les estaré compartiendo, esperamos el próximo año poder tener un Novi 2021, estamos viendo cómo va a ser. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos ya empezaron a correrlos de manera virtual, antes eran como entrevistas presenciales, porque el eje central es entrenar a estos equipos a través de generar entrevistas para poder descubrir los hipótesis de negocios que integran su modelo de negocios. Adicional a eso, lo que diseñamos fue una alineación a los objetivos de desarrollo sostenible y incorporamos temas centrales sobre economía circular, bases de emprendimiento centrados en los modelos ágiles, es decir, emprendimiento esbelto. Les quiero enseñar esta herramienta, esto está disponible para ustedes y para cualquier persona que la quiera consultar. En la página del noviu.unam.mx generamos una pestaña que dice enseñanza y en ella pueden encontrar uno, webinars que hemos estado organizando con respecto a la pandemia donde les presentamos algunos tópicos como el mismo esfuerzo que está haciendo ahorita en el Instituto de Investigación de Materiales. En la sección de materiales de enseñanza hemos cargado todas las clases que tienen que ver que se generan en el Novi, tenemos todos los materiales en PDF relacionados con la construcción de modelos de negocio que recuerden es paso uno, ¿no? Construirlo y validarlo. Una cosa es que yo lo vacío y otra cosa es que el mercado me diga que sí, estoy bien y tengo la razón en donde voy. Y próximamente empezaremos a habilitar un blog para poder poder conversar un poco más ágil con ustedes sobre diferentes temas relacionados con el emprendimiento y sobre todo con el emprendimiento de base tecnológica. Así van a encontrar la pestaña de materiales de enseñanza, vienen las clases que vemos en el Novi, normalmente esto toma siete semanas para los investigadores que participan, pero van a encontrar contenido que les va a explicar qué es propuesta de valor, cómo se construye, cómo se valida, cuáles son algunas sugerencias para realizar las entrevistas, etcétera. Y pues esto es financiado por los mexicanos, para todos los mexicanos, así que está a su disposición en esta pestaña de enseñanza. Hay una sección que se llama Vitrina Tecnológica, ahí si pueden entrar lo que vamos a encontrar son fichas donde tenemos información técnica no confidencial de diversos proyectos que han participado en el Nodga y que nos habla de la propiedad intelectual, nos habla de las aplicaciones y de los contactos con los cuales pueden vincularse. Pueden encontrar también los videos por ahí en el ciclo de 2007-2018 van a encontrar información del proyecto que participó en ese nodo del sitio de materiales justamente y donde Rocío fue mentora. Bueno, hablar entonces de propuesta de valor. Yo creo que en mi experiencia de Andal la Incubadora esto es como mensaje número uno, ¿no? La propuesta de valor que está ahí al centro del modelo de negocios lo es todo. Normalmente cuando yo presento una propuesta y digo es un poco mejor, ayuda a algo empiezo a generar dinámicas en las cuales yo compito por costos. Cuando realmente mientras yo mejor me conecto con la percepción emocional de valor que causa en las personas es que genero propuestas más fuertes. Así que tenemos que traducir los impactos de nuestra tecnología, esas características de desempeño en cómo se conecta con las personas. Esta es una publicación por ahí, les dejo la liga y ahorita se las voy a llegar a la presentación a Rocío y a Julieta para que tengan acceso a estas ligas. Lo publica justamente el Harvard Business Review y habla de los elementos en la pirámide de valor. En la primera fase, o sea, en el nivel más bajo tenemos elementos funcionales, ¿no? Entre más subimos, muy similar a lo que pasa con la pirámide de Maslow, lo que vamos haciendo es cómo se vuelven necesidades mucho más vinculadas con un paradigma y por ende mucho más fuertes de conectar. Hay también por ahí un libro que tengo por acá, no, ya no lo tengo por acá, que lo hizo un psicólogo que ganó justo el premio Nobel de Economía y nos habla como justamente a pensar rápido, pensar despacio y nos habla de, así se llama el libro, ese es el título, y establece justo esto, todos los mecanismos o sea, todas nuestras reacciones incluyendo la toma de negocios en, la toma de decisiones en negocios son emocionales, no van vinculadas a algún tipo de emocionalidad del cual podemos o no ser conscientes. Daniel Canemano es el, el autor. Cuando nosotros trabajamos en esta parte funcional, lo que hacemos es que normalmente vamos a entender parámetros de nuestra tecnología y lo vamos a traducir en esta funcionalidad. Si vamos subiendo, lo que encontramos es además secciones como brindar acceso, que a través de mi tecnología yo le doy acceso a alguien para poder explorar una oportunidad o algo diferente, me causa diversión, me da entretenimiento, me genera como este sentido de bienestar, me ayuda a sentir o hay a lo mejor algo que ayuda a reducir la ansiedad que yo padezco de alguna manera. Luego tenemos algo que es cómo me cambia la vida, cómo me ayuda a sentirme actualizado bajo mi control y siento que mejoré. Mucho como lo que estamos viendo ahorita de plataformas como Udemy, Coursera, TEDx, etcétera, que ayudan a que tú tomes el control y si se fijan aquí, muchas universidades cuando ahorita están abriendo este tema del sector de la educación abierta o a través de las TICs para poder conectarse con nuevos segmentos de mercado y a través de eso hacer llegar nuevos modelos de posgrado. Es algo que estamos viendo mucho que nos modifica los canales, pero en la propuesta de valor estamos brindando esta sección. Nos ayuda a sentir nos expresados, nos motiva, nos ayuda a sentir un principio o un inicio como de herencia, de legado y nos ayuda a sentir que pertenecemos. Por ejemplo, yo estaba analizando el caso de TikTok nada más así como pensando y creo que ese es el tema de lo que está conectando y la fuerza que lleva esa plataforma que te ayuda a tener un sentido de pertenencia por la manera en la cual se reproduce y se genera comunidad. Y finalmente está la parte de trascendencia, el sentirte realizado de alguna manera que trascendiste en tu misión y generas impacto social. Por eso es tan importante que nosotros cuando estamos trabajando y sobre todo en la universidad de las incubadoras que tenemos en la UNAM tenemos esto junto con pegado. Tenemos que generar impacto social porque somos empresas que estamos saliendo justo de la universidad de la nación y donde nuestro objetivo y nuestra misión también incluye no solo la generación de riqueza sino la generación de bienestar para los mexicanos. entonces esto forma parte de un sector clave cómo podemos trabajar. Si le van a dedicar tiempo a trabajar en su modelo de negocios la mayor parte tiene que estar centrado en esta propuesta de valor y en identificar a su cliente. El cliente acuérdense que tiene una transacción de valor por lo que yo estoy dando existe algún tipo de operación con ellos y son personas no son empresas no son edificios no son cosas son personas cuando yo identifico un segmento de clientes tengo que saber cómo vive cuál es su arquetipo y por ahí en la clase número uno del NOVI pueden encontrar más información. Por eso salimos de laboratorio salimos del aula y conectamos con las personas. Entonces paso uno para si yo quiero explorar el emprendimiento científico tecnológico tradicional social fuera de cualquier cosa paso uno salir del laboratorio conectarse con las personas. Perdónen que aquí se englobó con esto pero ahorita lo muevo. De lo que se trata aquí es uno de platicarles sobre el modelo que llevamos que es este sale del último libro de Alexander Osterwalder que es justamente el autor que diseña este Business Model Canvas en nueve secciones y se llama Testing Business Ideas probando las ideas de negocios y hablamos de que se trata de pivotar como este ocho que hace el modelo aquí está esto que hacemos aquí quiere decir yo ideo prototipo pruebo y luego en mi modelo de negocios trato de pasar una hipótesis y me voy hacia acá hipótesis descubro experimento aprendo y regreso ¿no? Entonces es muy importante porque este es el ciclo de algo que llamamos nosotros normalmente pre incubación ¿no? este es el ciclo con el cual nosotros empezamos a probar y validar el modelo de negocios si nosotros estamos ingresando un proceso de incubación es decir a una siguiente fase quiere decir que estoy listo para salir a ventas porque el objetivo de ingresar a incubación es eso salir a ventas empezar a esta dinámica de cobrar generar el producto pagar cotizar ¿no? entonces empiezo una dinámica diferente basada en la salida a mercado cuando yo estoy antes de eso y estoy todavía en una fase de diseño y desarrollo lo que hago yo es probar y validar probar y validar técnicamente y el modelo de negocios voy a secar esta es una herramienta que la pueden encontrar aquí en Avacap esto lo genera una es un VC un fondo de capital no Ángel es Venture Capital que ayuda a financiar proyectos normalmente cuando nosotros empezamos a idear estos proyectos sobre todo en base tecnológica sabemos que barato no va a ser entonces ¿cómo podemos obtener recursos? entonces esta gráfica se me hace bueno esta tabla se me hace que puede darles como mucha información porque también nos ayuda a ubicar donde estamos lo que hace Village Capital con esta aplicación es justamente poder encontrar donde estamos en nuestros niveles ¿no? un nivel uno es que estoy apenas estableciendo un equipo y un nivel nueve es que estoy listo para la salida a mercado ¿no? es normalmente cuando salgo a mercado se hace una adquisición o se hace algún tipo de como de compra de una empresa mayor de la empresa ¿no? esto que se llama Merchant Acquisition nosotros cuando empezamos a trabajar en pre-incubación normalmente vamos a tener proyectos que están hasta aquí hasta el nivel 3 cuando ingresan a incubación es normalmente que estamos buscando esto que estén en niveles 4 ¿no? en un nivel 4 lo que estamos haciendo es que ellos entienden justamente la tecnología pero sobre todo cómo opera el mercado y tienen contacto industrial por eso tan importante que desde la fase temprana hayan empezado a establecer esta figura de quién va a ser mi mentor en los negocios necesitamos como dicen en inglés necesitamos apoyo necesitamos personas que nos apoyen en este modelo cuando nosotros estamos en este nivel normalmente cuando ingresamos a incubación el capital va a provenir de Ángel el capital Ángel que quiere decir es alguien que entienda los riesgos y sabe que estamos en una fase de desarrollo y no me pide todavía un modelo financiero demostrado con ventas amigos y familia ¿sí? esto es también ha habido a lo mejor experiencias con crédito personal pero lo más importante es esto que empezamos a vincularnos y tenemos un capital relacional que me da información de posibles adquisiciones de mi tecnología posibles primeros adoptantes de ella y cómo la voy a mover en cuanto a la propuesta de valor que les digo es clave o sea si yo me fuera a esta tabla yo creo que ahorita dos temas clave para poder analizar en dónde estoy ubicar mi equipo cómo está mi equipo integrado y cuál es mi propuesta de valor y cómo se está conectando cuando nosotros estamos en este nivel cuatro empezamos a tener feedback retroalimentación por parte de los clientes que nos dicen cómo es mejor nuestra solución porque si yo quiero hablar con un inversionista si yo me quiero acercar por ejemplo a Arcángeles a Old VP a Archangel Angels Vestor etcétera 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 como esta serie de fondos que están generándose en el país tengo que saber que ya tengo que tener retroalimentación del cliente y tengo que saber que mi solución es mucho mejor no un poquito no 10% más rápido 10% mejor tengo que poder caracterizar y poderle una métrica que me diga que esto te transforma la vida de alguna manera porque ese es el tipo de proyectos que buscan inversionista si no buscan que sea algo pequeño para que ellos puedan generar el tipo de proyectos con los cuales invierten y obtienen grandes retornos necesitan tecnologías que transformen la vida de las personas y eso es lo que están buscando ¿no? así que tenemos que hablar ese mismo lenguaje tenemos que saber cómo llevar nuestra tecnología y qué puedo hacer cómo la intervengo para darle ese sentido de justamente mucho mejor tecnología me ayuda a resolver de mejor manera un gran dolor o me ayuda justamente a generar una gran ganancia a través de mi tecnología logras experimentar ¿qué? ¿sí? eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una tecnología que compite a lo mejor por costos que te hace un poco mejor las cosas rápidamente sobre todo si estamos desarrollando podemos salir de mercado ¿por qué? porque podemos tener muchos sustitutos que rápidamente nos pueden sacar del mercado por eso necesitamos tener propuestas de valor diferenciadoras con altos componentes de innovación probadas aceptadas por el mercado cuando nosotros hablamos ya con esta es otra manera de ver por ejemplo este lenguaje de cómo me conecto cuando nosotros empezamos a hablar con de dónde provienen los fondos para poder llevar esto y sacar recursos para mi desarrollo tecnológico tengo que entender entonces en dónde voy ¿no? cuando yo estoy en una fase inicial es decir que tengo una idea de negocios ¿no? normalmente lo que voy a buscar es capital semilla ojo muchas veces el capital semilla por ejemplo lo que había con los recursos públicos ¿se acuerdan que existía o existe esta figura como del concurrente ¿no? me parece que todavía la última convocatoria que vi que fue la de Penta me parece que también tenía un concurrente ¿no? ¿por qué? porque se comporta aquí justamente en un capital semilla donde los riesgos son muy grandes porque esto no vaya a llegar a mercado después cuando nosotros empezamos a una incubadora o aceleradora algo de lo que tratamos de hacer es empezarlos a vincular con estos sectores inversionistas ángeles algunas veces funcionan herramientas de crowdfunding más o menos yo he visto que funcionan más para proyectos por ejemplo de entornos culturales o proyectos sociales en base tecnológica es muy difícil que veas esto en crowdfunding porque además tienes activos intelectuales con los cuales tienes una estrategia que llevar entonces aquí tratamos como de explorar dónde están realmente y entender que hagamos match entre lo que el fondo de inversión quiere el fondo ángeles está buscando tiene normalmente ellos las líneas de tecnologías que les interesan versus qué es lo que presentan estos proyectos por ejemplo ahorita estamos explorando con un fondo que es Corporate Adventure Capital eso se refiere a que son fondos que vienen de la industria por ejemplo Siemens General Electric Telefónica son empresas que tienen fondos de inversión que parten de la misma empresa y donde la directiva decide a qué tecnologías le va a invertir para generar pequeñas startups que posiblemente después crezcan rápido con la inversión que ellos les dan y ellos las adquieren o bien las generan en una empresa aparte ING por ejemplo en Europa esto es muy común en Estados Unidos también ING la que en México es aseguradora allá es banco ING tiene un semillero justamente de startups que financia a través de su fondo privado aquí FEMSA por ejemplo también está haciendo buenos ejercicios de CBC y estamos ahorita conectándonos nosotros con algo que se llama Enagas es una empresa española allá en España si ya opera el fondo de Venture Capital basado en la empresa y estamos explorando cómo van a llegar a México entonces si por ahí hay proyectos que tienen que ver con gas hidrógeno nitrógeno por favor escriban porque estamos buscándolas después viene la parte de Private Equity que es ya cuando tengo un socio que está dispuesto a dar esto y finalmente está mi salida mi salida al mercado que puede ser Merchant Acquisition es decir me integro de alguna manera a una empresa con mayores capacidades y me compra y o bien salgo a nivel público y empiezo a participar de acciones en la bolsa entonces esto es más o menos esta gráfica se me hizo muy buena lo pueden encontrar si ustedes buscan Investing in Breakthrough que justamente habla mucho de estas propuestas de valor y de qué se trata encontrar esto que se denominan los unicornios estas empresas de más de mil millones de dólares que empezaron a generarse pueden encontrar buenas referencias en él algunas reflexiones entonces de esta parte una los emprendedores parte esencial necesitan contacto con el mercado no desde el inicio desde validar el modelo de negocios hasta probar la tecnología afuera probar tener retroalimentación sobre cómo funciona esto y necesitan tener información que valide que han tenido ese contacto ¿por qué? porque al inversionista le va a dar tranquilidad saber que está hablando con una persona que se puede conectar con otras personas y que puede pichar esta idea para levantar más fondos o para venderlo de manera exitosa necesitamos alinear las expectativas de ambición y a veces nos pasa eso como que no pensamos muy en grande con los proyectos de negocio que queremos jalar necesitamos tener una ambición acerca de cómo podemos escalar esta tecnología cómo puede transformar la vida de las personas qué podemos hacer con ello y ese es el tipo de expectativa que quieren ver los fondos de inversión quieren ver equipos ambiciosos quieren ver tecnologías que son capaces de hacer eso y que tienen un plan para hacerlo que el dinero que están solicitando es porque han diseñado un plan de cómo lo van a gastar y a dónde van a llegar con ese recurso hacemos énfasis en la atracción y la atracción tiene que ver con ventas y tiene que ver con que he logrado establecer estrategias por ejemplo crowdfunding con amigos e incluso hecho a lo mejor notas convertibles para poder atraer inversión privada nosotros por ejemplo tenemos una empresa que trabaja con baterías de hidrógeno que ya ha iniciado a levantar lleva más de un millón de pesos levantado en capital a través de un sistema de notas convertibles que ellos mismos han diseñado porque a estos chicos nada los para esa atracción es lo que les demuestra que van en la ruta correcta normalmente cuando hacemos nuestro primer modelo de ventas o nuestro primer modelo financiero siempre tenemos una figura que es como un palito de hockey siempre es así de creo que voy a empezar así voy de ceros esto y ¡fum! crezco exponencialmente lo cual está bien es el tipo de supuestos que normalmente vemos en los proyectos que inician una fase de incubación lo que queremos saber es que cómo demuestran esa atracción ¿no? si ustedes dicen que están creciendo a qué tasa cuál es su mercado potencial demuéstralo con flujo demuéstralo con ventas no lo demuestran a través de estudios de mercado no lo demuestran con cifras del INEGI demuéstramelo con ventas si lo que quieren es hablar con inversionistas tienen que demostrar que han hablado de ventas de potenciales de aliados y de conectarse con gente que tiene capital y finalmente cómo podemos posicionarnos mejor y yo creo que ese es un esfuerzo que requiere equipo si ustedes tienen o han visto empresas que son clave que tienen fondos de inversión corporativo y creen que les podemos ayudar para decirle oye ellos tienen fondo corporativo por favor díganos cómo los podemos ayudar o a quienes han visto aquí en la ancha del ojo y vemos de qué manera nos podemos posicionar porque yo creo que eso es clave 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 para que los desarrollos científicos y tecnológicos de la universidad empiecen a tener esta direccionalidad hacia mercado me voy a ir a la tercera pregunta hasta ahorita entonces ya como herramientas uno ya les dejé el tema modelo de negocios y pueden entrar a la pestaña de Noviu y ver la pestaña de enseñanza dos entran a ver en qué nivel están en la aplicación de Abaka y lean por favor el tema de sus propuestas de valor recuerden eso es esencial una vez que ya están un poco más avanzados en ello entramos al tema de la incubación y recuerden el objetivo de incubar la empresa es poderles habilitar para sus operaciones de arranque y centrarlos en tener ventas 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 ese tema que platicamos tracción eso es lo que podemos hacer en la incubadora hay otras figuras que se llaman aceleradoras de negocios las aceleradoras de negocios son normalmente las que te vinculan porque ya has demostrado tracción estás listo para mostrar tu escalabilidad y entonces empiezas con una ruta de tracción de inversión encontrar otra manera de escalar entonces el modelo de aceleración en la UNAM todavía no tenemos aceleradoras tenemos organizaciones como el CENAPIME que depende de la FCA o hay un centro que me parece que es con Coparmex que está en la facultad de economía donde pueden tener servicios vinculados con la aceleración también se pueden acercar con nosotros en la que ahora es dirección de emprendimiento universitario que antes era la dirección de incubadoras y parques tecnológicos y podemos encontrar también qué podemos hacer para ustedes o vincularlos con alguien que los pueda apoyar en ello dentro de la UNAM o fuera de él la UNAM en total tiene 15 incubadoras de negocios estas 15 incubadoras de negocios son las que están como registradas dentro del sistema INNOVA UNAM que son las que dependen de la CBTT y que generamos un modelo además de que tenemos un mecanismo para poder hacer una coaportación financiera para el proceso de incubación adicional a ellas existen otras incubadoras que no necesariamente están en el sistema por ejemplo en la facultad de ciencias tienen IDEA 39 que es una incubadora pero funciona mucho también desde preincubación y apoya a proyectos que vienen de la facultad de ciencias en este ciclo dentro del sistema de incubadoras habemos tres con una vocación particular dos que son incubadoras sociales para negocios sociales que en su modelo de negocios dentro de la propuesta de valor y el segmento de clientes hay una parte central donde el valor generado también se queda en la sociedad ¿no? y normalmente tienen connotaciones de que los proyectos se atienden a algún tipo de vulnerabilidad en este sector de clientes o parte de los emprendedores esas dos incubadoras sociales una está también en la facultad de contraria y administración y otra está que depende de la CBTT está en la torre de Tlatelolco y la mía es la tercera incubadora con una vocación diferente que es la incubadora de empresas de base tecnológica entonces ahorita les voy a platicar un poquito más de qué esperar en un proceso de incubación de base tecnológica pero para poder conectar más de esto pueden entrar a este sitio que es innova.unam.mx en el menú van a ver que dice incubación y ahí pueden encontrar información la convocatoria y la otra información tenemos ahorita convocatoria abierta como sabemos la UNAM no se detiene de hecho ahorita estamos en comité ingresando proyectos evaluando proyectos que van a pasar a la incubadora entonces estamos para atenderlos todavía si alguien está interesado en ingresar o bien para conectarlos con los laboratorios de innovación tenemos ocho laboratorios de innovación en total en el sistema esos laboratorios son espacios físicos donde un equipo da un entrenamiento justamente en la construcción de modelos de negocio y su validación y esos talleres ocurren en todo el semestre entonces por ejemplo ahorita sé que va a haber un intersemestral en la facultad de química donde se va a tener un taller de emprendimiento intersemestral y también a partir de septiembre con el nuevo inicio de cursos iniciaremos también laboratorio de innovación en el resto como es facultad de medicina facultad de química en Tlatelolco etc. El modelo de incubación que estamos ahorita llevando ha tenido un giro ¿no? Este modelo se centra en cuatro partes esto muy centrado en base tecnológica eso es importante mencionarlo no funciona lo mismo para todos los negocios esto es lo que hemos trabajado muchísimo para sacar empresas de base tecnológica empezamos sí con la fase de idea tratamos de conectar estas ideas mucho con retos que vengan del ecosistema de la industria de tal manera que podamos balancear más el push y pull tecnológico que hace rata les platicaba y de ahí lo llevamos hacia madurar un experimento tanto del modelo de negocios como de la tecnología a través de un proyecto inicial y lo que tenemos en la UNAM para poder pilotear eso son justamente los servicios tecnológicos en la CBTT tenemos una unidad también como está la dirección de emprendimiento universitario está la dirección de servicios tecnológicos que muchos ya conocen por ejemplo seguramente les ha llegado alguna vez una solicitud por parte de Mercedes por parte de Carlos para poder levantar un servicio a alguna empresa entonces hay una dinámica y lo que estamos haciendo es como las startups los que están en intención de crear un negocio sacar una tecnología novedosa podemos experimentar a través del servicio tecnológico su salida y con ello poder validar incluso hipótesis de costos hipótesis de la logística sobre la respuesta con el cliente y de tal manera que empecemos a demostrar que hay una demanda de ese servicio o de producto suficiente para que el emprendedor pueda tener más información al iniciarlo o bien si puede continuar como servicio tecnológico o si puede ser un licenciamiento que mis clientes me digan estoy listo para yo licenciarte esta tecnología entonces por eso diseñamos estas dos fases que se llaman proyecto y comercialización y es parte de lo que estamos trabajando en este modelo de emprendimiento porque esto es muy importante queremos ayudarlos a generar este piloto de ventas ustedes ingresan a incubación no necesariamente ya creando así firmando un acta constitutiva de una empresa queremos que experimenten las ventas y tomar esa decisión informados conectados y teniendo asesoría por eso estamos también trabajando en crear una red de mentores y empresarios que acompañan a los proyectos además de que creemos una figura que son los residentes emprendedores el residente emprendedor es alguien que forma parte del ecosistema que se integra al equipo y lo ayuda a superar ciertas barreras en esa parte inicial tiene un expertise y un conocimiento de la salida al mercado que ayuda a habilitar mejor al proyecto nuestra misión es transferir el conocimiento a la sociedad la vía si esa fue a través del emprendimiento fabuloso pero explorar las otras opciones y saber qué le queda mejor al equipo emprendedor no haberlos fortalecido y que hayan experimentado todo este proceso juntos y esto es parte del modelo que estamos ya arrancando ahorita por ejemplo tengo varios proyectos que estoy preparando tengo 11 proyectos preparando para ingresar a empresas de base tecnológica me da mucha emoción porque también estamos empezando a trabajar ya con mujeres liderando el emprendimiento de base tecnológica es un asunto porque llevamos muchos años sin tener mujeres liderando emprendimientos y también estamos ingresando cada vez una mayor población de alumnos de doctorado postdoctorantes que están también ingresando a explorar la salida de sus desarrollos a través del emprendimiento entonces yo creo que vamos por buen camino y si lo seguimos recorriendo juntos seguramente tendremos mejores resultados y como siempre estamos aprendiendo junto con los emprendedores y atendiendo a sus necesidades cuando nosotros trabajamos en emprendimiento de base tecnológica lo que es diferente es que además de trabajar en un plan de negocio donde normalmente vemos un modelo de negocio un estudio de mercado un estudio técnico donde vemos cómo vamos a fabricar cuál es el proceso de generar mi producto o servicio un estudio administrativo financiero donde me hablen a nivel organizacional o mi punto de equilibrio cuál es mi modelo general de costos de ingresos etcétera aspectos legales donde vemos el tema constitutivo o la imagen corporativa mi logo mi sitio web etcétera lo que hacemos en base tecnológica también se trata de centrarnos en la gestión de la tecnología cuando ustedes son una empresa de base tecnológica se centran en ciertos activos y esos activos intelectuales no necesariamente ya protegidos tienen una ruta de desarrollo y tienen que generar una visión una visión de mediano y de largo plazo sobre dónde quieren que esa tecnología y esta empresa estén que se va a derivar de esa tecnología así que trabajamos mucho con technology road mapping para poder ubicar estos desarrollos que sigue y poder entender cómo va a continuar innovando este proyecto para tomar la tecnología como una herramienta ¿no? cuál es la perspectiva de la tecnología cuál es la perspectiva comercial qué estrategias voy a poder generar con esa base tecnológica y cuáles van a ser mis estrategias de salida puedo ser una empresa tecnológica que por ejemplo tenga software y tenga cursos y tenga servicios entonces no soy una empresa monoproducto ni monocliente pero todo ello se basa en el conocimiento a lo mejor acerca de simulación que he llevado a cabo ¿no? y ese es por ejemplo un caso que tenemos ahorita con el sitio de geofísica un proyecto que salió de geofísica y que se trata en cómo utilizar los aprendizajes que tenían en simulación y visualización de datos y ahora cómo se transforman en la empresa en la salida de diferentes segmentos y nuestro eje central eso sí está padrísimo trabajar en la asociación de tecnología me encanta pero se trata de vender entonces siempre el foco de un proceso de incubación es centrarnos en lograr ventas sostenidas que ustedes logren este ciclo y que logren afianzarse dentro del nicho de mercado que están explorando ¿cuáles son las condiciones para poder ingresar a un proceso de incubación? tener un prototipo al menos en TRL es 3 o 4 idealmente 4 en caso de ser investigadores técnicos académicos profesores o funcionarios de la UNAM necesitamos una carta de autorización por parte del consejo interno esto de acuerdo a los lineamientos de vinculación y transferencia que se publicaron en marzo del año pasado y que nos ayuda a transparentar y que nos ayuda a poder ubicar las áreas de oportunidad y colaboración entre los emprendedores y los institutos o facultades que son origen de estos desarrollos o de estos especialistas después tenemos una entrevista en este caso les dejo mi correo que es albasanchez arrobaunam.mx y la maestra Abigail López que es líder de proyecto conmigo su correo abellopez arrobaunam.mx tenemos una entrevista donde nos platican cómo están qué están haciendo qué les gustaría hacer en esta empresa y a partir de ahí Abby y yo empezamos a trabajar con ustedes la preincubación si no han pasado por un laboratorio de innovación la pueden hacer con nosotras o bien por ejemplo sé que con el equipo de Rocío han llevado a cabo ya varios talleres de preincubación trabajar en modelos de negocios podemos partir de ahí preparamos un expediente donde nuestro primer hito es llevarlos a presentar a comité este comité participan los gerentes de las 15 incubadoras más el director de emprendimiento universitario y el coordinador y ahí se tiene como una presentación de 10 minutos una serie de preguntas acerca del modelo vemos qué tan validado está y se toma una decisión de si ingresa o no a la incubadora o si se le recomienda otra ruta otra ruta puede ser que se les recomiende oye pues regresa a una fase de preincubación o bien se les recomienda acercarse a lo mejor al Senapime ¿cuándo pasa eso? cuando el componente de innovación no es suficientemente sólido cuando digamos el negocio tiene una oportunidad de competir pero es muy tradicional en ello a lo mejor va a empezar a competir por costos y no tenemos realmente un componente de innovación lo cual es central para este sistema y a partir de ahí ya formalizamos el ingreso ¿qué pasa con la incubadora o con las incubadoras de este sistema que no pasa con otras incubadoras? nosotros tenemos un fondo el cual ese fondo lo obtiene la CBTT a través de la vinculación principalmente con donatarias en este caso una de las principales donatarias es Santander en este fondo lo que hacemos es que aportamos el 70% de los recursos por eso el emprendedor aporta cuando es base tecnológica 21.300 pesos y el fondo Innova Unam aporta 49.700 pesos y con este total es que nosotros lo destinamos a hacer consultorías con especialistas reconocidos y acreditados ojo en la incubadora de base tecnológica cuando hablamos de estos especialistas es decir es gente que va a estar centrado en estos diversos tópicos las ventas el marketing legales etcétera que tienen experiencia con esto y muy importante que es gente que está en el ecosistema industrial y trabajando en sus especialidades con los clientes no buscamos investigadores no tenemos como consultores a profesores de la propia universidad buscamos justamente gente que viva allá afuera del ecosistema y que nos ayude a empezar a darles también capital relacional que pasa muchísimo y ya hasta aquí llego con la presentación les recuerdo que para poder conocer más pues entran por favor a inova.unam entran al sitio del novi y mi correo aquí está albasanchez alba.unam.mx muchísimas gracias y hay varias áreas de oportunidad que tenemos obviamente la CBTT es la oficina de transferencia de tecnología de la universidad todo de manera general se canaliza a través de ellos es que las empresas a través de las diferentes pues oficinas de la coordinación es que nos contactan a su vez a las facultades escuelas e institutos y bueno también podemos trabajarlo de manera inversa si nosotros identificamos alguna necesidad nosotros siempre estamos en una colaboración permanente con la CBTT con las diferentes instancias yo veo algunos de los que están aquí ahorita en el chat les agradecemos el apoyo que siempre nos dan en el área de propiedad intelectual transferencia de tecnología incubación y pues bueno como comentó alba pues bueno tanto Oscar como yo tuvimos la oportunidad de participar en el novi primero como pues estudiantes en mi caso después como la capacitación para ser coaches la verdad que el aprendizaje que obtienes es increíble lo hemos comentado en sesiones pasadas te da un cambio en el chip cuando vienes de un área científica cuando diríamos de manera muy coloquial pensamos que lo que desarrollamos todo mundo lo quiere y que va a pagar lo que sea porque vamos a resolver todos los problemas del universo es cuando nos damos cuenta que estamos bastante lejanos de la realidad y precisamente el novi te acerca a la realidad el identificar la pertinencia de tu negocio y le identificar que es un cliente que la ciencia no puede estar apartada del ser humano y que muchas veces lo pensamos de esa manera tenemos una solución pero no sabemos que resolvemos a quién le sirve cuál es el problema que estamos pretendiendo identificar y pues bueno con base en todo esto es que desde la Secretaría de Vinculación hemos elaborado pues desde los seminarios industriales en el cual buscamos el acercamiento entre las empresas y nuestra comunidad académica y estudiantil para que ellos les platiquen precisamente cuáles son sus necesidades qué es lo que están buscando hacia dónde van que se den cuenta como bien comentó Alba que la ciencia y los negocios no están peleados al contrario lo que estamos buscando desde la CBTT la Secretaría de Vinculación es buscar alianzas y precisamente lograr que todo lo que se genera una universidad que es bastante grande pues llegue a la sociedad que esté permeando entonces pues bueno Alba muchísimas gracias doy lectura a tu reconocimiento el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Alba Inés Sánchez Vázquez por su ponencia mi empresa de base tecnológica rutas y herramientas en el marco del seminario industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales Ciudad Universitaria 2 de Julio del 2020 por mi raza hablará el espíritu Alba muchísimas gracias que tengan muy buen día felices vacaciones quédense en casa a la maestra a la maestra a la maestra Gracias.